La Trometida es un espacio para quitarse la corbata, quitarse el botoncito que nos aprieta aquí en el cauchito inferior para quitarse los zapatos, para relajarse, para descargar las cosas que nos pasan todos los días, para reírnos, escuchar muy buena música, música under, música sabrosa, reggae, grupos nacionales. 94.1 La FM